Hola amigos, el día de hoy estoy ingresando a uno de los barrios más peligrosos del Callao. Dicen que aquí te sacan el calzoncillo sin sacarte el pantalón. Sí amigos, estoy ingresando a una comunidad de personas que viven en las vías del tren. Bueno, eso es lo que te diría cualquier otro youtuber, pero en realidad estas personas no son los que parecen. De todas maneras, para ingresar a este lugar necesitaba un contacto. Les presento a Isaac. Esta es una de las zonas, pero la zona movía Callao, pero vamos a ver todavía la entrada como es para que vean. Este es solamente el inicio, vamos a ver la entrada ahora. Vamos, sigamos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira lo que assert ¿Usted vive acá, nueve años? ¡Ya conmás! ¿Y usted ahí hace sus necesidades? Como quien dice. Un baldecito. ¿Se busca la manera? Yo reciclo. ¿Y su reciclaje dónde está? Acá. Si lo dejo afuera se lo llevo. ¿Todo este reciclaje? Sí, me regalan peluchas. ¿Y todo eso lo revende? Esto también es para lavarlas. Lo lava y lo vende. Este es un reciclaje. Le voy a tocar todo el suelo. Con la hija. ¿Y le han regalado un colchón o su catre? Esto tengo que clavarlo. Esto es mejor para ponerme rojita. Me lo han regalado. ¿Pero para usted es una bendición que le hayan dado? Aunque sea un colchón. ¿Usted es bien agradecida con lo más mínimo? Aunque sea que le den. El señor, como se dice. Quien obra bien, el señor bien bendecida será. El señor cuando falleció. Se me quedó sin... ¿Y cuando falleció? ¿Por la pandemia? No, no, no. Falleció ya meses antes. Años, años, años antes. ¿Y su hijo recibe estudios? Sí, por virtual. ¿Virtual? ¿Con el celular? Con el celular. ¿Y usted ahí gasta, me supongo, invertido en los datos, internet? No, este celular no es miño pues. ¿Le prestan y de una otra manera? Lo único que me hace es el chip. Ah, el chip es de usted. O sea, usted pone el chip al otro celular. Para que haga su trabajo. ¿Y después devuelve el celular? No, no. ¿Y igualmente guarda su chip? A veces como... A veces no le sirve el celular. O sea, no lo usa. Ya lo tengo buen tiempo yo. Ah, le prestan. Sí. ¿Le han regalado? Sí, me han regalado. Acá quiere abrir un pequeño negocio. La portita. La portita. Al subir al otro... ¿Está bien el tren? ¿Está bien el tren? Para que lo firmen. Para que lo firmen. Para que lo firmen. Para que lo firmen. Su camasito es ancochado, con su pescado frito, su ensalado y su arroz. Que ya está listo el arroz acá, miren. Acá está el arrocito ya está preparado y está listo. ¿El pescadito lo había comprado al puerto? Sí, lo había comprado. Temprano se fueron. O sea, ¿dónde había comprado acá el señor que tenía que comprar? ¿O son bendiciones? El muelle, al pesquero de... Acá el muelle de Callao, pues. Y hemos traído, tú sabes que... Para el barrio hasta que hemos comprado unos pescaditos ahí. Es mi cocina. ¿Su cocina es usted? Sí, a gas. A gas, por si acaso. A gas. Acá. Llegó a dormir otro día. Y siempre usted hace una olla común. Claro, con lo que sea. Sí. Por ejemplo, en el lonche también hacemos coales con leche, con pan, con mantequilla, con lo que sea, con lo que haya. Como sea, usted aporta ahí con la suciedad. Sí. O sea, como dice, de cincuentita, cincuentita cada uno. Este, al menos preparamos una olla. Tú haces la fuerza. Tú haces la fuerza. Cualquiera que pase, o sea, tiene que aportar que sea con un pancito, aunque sea. Un pancito. Claro. Si no, no hay pase acá. Si no, no hay pase. No hay. No hay. No hay. No hay. Yo tengo que dejarlo. Saludos a Abruko to Olina. Besoníbo Koki. Los quiere mucho. Les visu France. Les goes. ¡Voy a traerlo! voy a traerlo a Han vamos a traerlo al rescate Han es una que siempre que siempre para aquí con nosotros pero lamentablemente como es enfermito nosotros a veces le damos ahí también cocinamos y le damos su plato de comida pero ahora siempre lo rescatamos así lo traemos y le damos su ropita lo bañamos y le damos su ropa lástima que a veces se lo quitan porque le damos buena ropa ya la tienen cariño a veces le quitan la zapatilla que le damos pero vamos a ver a ver si sube tú me habías pasado un video donde él estaba bien cambiado claro ahí nosotros lo cambiamos porque en sí su familia ya lo deja por lo que es como este vamos a a ver si lo si lo encontramos por aquí a Han el chupero por el Vecor Rojo también vamos a ver donde estará por aquí debe estar Han por aquí por la avenida pidiendo plata ahí está mira ahí está Han ahí está en vivo miren lo acabamos de encontrar Han hola Han a la línea vamos va a comprarle la champaina vamos sube sube hermano sube 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 por acá la media la línea luchito luchito saluda la cámara julito tv nos vamos para la línea avanza para la línea porque está copado vas a ir porque estamos haciendo cualquier cosa no me ha visto saluda la cámara y julito tv los personajes los personajes paran pero se tiran por todos lados como para recoger si para recoger estamos ahí la pobreza sacamos el arcocio y ahí yo le corto el pelo tengo la máquina ahí le corta el pelo y todo lo ayudamos le damos la mano ahí comida él tiene un problema si él es especial eso que te dan de chiquillo le llama la polio también le dio la polio siempre cumplen esa labor social de ayudar apoyar a la gente hacer olla comun el que está ahí también el que está con gorra verde también de Francia te ve desde allá mira como viene mira como está para que comas para que comas sola para que comas sola ahora te bañamos vamos te bañamos vamos para que comas normal no te resistes a la bañada vamos para que comas el baño también para que conozca el baño del barrio maría ven para que veas el baño ven para que lo enseñes ahí tengo ropa y para que comas voy a traer pero andate bañando te traes frito pero de aquí mira a veces acá se vive así no y bañate te bañas listo bañate se baña solito si culito te bebe no hermano sube culito te bebe acá tienes que pasar por encima del tren no no una ropa le vamos a meter preso un patrón de huachopo un patrón de huachopo escúchame va para ello traete hace te lo traigase no como vas que te atreigase que te atreigase que te atreigase que te atreigase de esa agua que viste de mi casa si viene de acá esta es la negra de chaleco y también va para su casa este es de calle de nosotros para lavar ropa o sea ustedes de su casa viene hasta acá para lavarse también lleva embalde y no solo ustedes sino la mayoría algunos tienen algunos tienen pero cuesta es de servicio si quieren ducha va a salir para descargar va a salir para descargar cuente aquí donde trobo podemos...? como? si si ahí ya listo jaja, ahí está perdón estamos haciendo arroz con pescado mero, cebilla ah, ahí está ah, sí está ya está La sarsita y ya está listo el menú de Gastón, el menú de doña María Mira la sarsita La sarsita La lavadita Está quedando Charlie Está chorado Chupita Hay pescado con arroz y ensalada ¿De una? No, ahí está Está todo Chichado, chichado Chichado, ahí está chichado Camina como picolera María, te pago, te pago, te pago Bueno, qué Vámonos, vámonos ¿Qué es el calo? Culito, culito Ah, el chicanito El chicanito, culito Muerte lenta Pero seguro No, 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 no Qué cosa Qué cosa Qué cosa El chicanito El chicanito, pero seguro Ay, muere La gueta, ¿no? Sí, sí La crocanita Acá lo va a probar usted A ver Salió del mar Salió del mar Salió del mar Del barrio Ahí está Acá es la olla común Cevichito, miren amigos Qué rico No pensábamos si llegó el cevichito Ahí está el cevichón Ahí está el teledor Te alongo el teledor Para que dé el cevicho Me acaban de salir el platito Cevichito, su camotito Su arrocito Y su pescadito Un saludo especial para Gerson Jenny Oscar Y Aloncito Que me venden desde Francia Arrocito con ceviche Ya no ya Ahora vamos a probar la galletita La galletita Se pasó amigos Se pasó Ceviche chalaco Recomendado Tienen que venir acá Donde la señora María Recomendado Chalaco Salucita Salucita ¿Qué tal el cevichito, Isaac? Está que está re contra bueno, hermano Estamos en Callao Sabes que el ceviche en Callao Y en el norte también Callao y norte Si en Callao no sabes preparar ceviche Está que no eres chalaco, hermano Tiempo Callao ¿Con cuánto hemos cocinado? Con 10 soles hemos sacado Con 10 soles Sí, con 10 soles ¿Cuántas personas por lo menos? Por lo menos ahorita Ahorita nomás somos 7 Pero acá se aparecen hasta 15 Y todos comemos Y uno no sabe dónde aparecen Sí, sí, sí Esa es la bendición de papá Lino El de arriba El de arriba Si no, acá es una familia Una hermandad Más que una hermandad Hay una comunión Pero de sangre acá Porque acá Si uno se tropieza Los amigos lo levantan Pero si yo no vivo acá No entro Tienen que ni algo bañado Sí, sí Porque acá te sacan el calzoncillo Si sacaste el patalón Es una cuchara de primaria Un saludo para Osvaldo Y para Laura De Italia Yo su hermano Michael Te quiero mucho hermanito Hasta el momento Ya acaban de venir como 5 personas Para llevar también su almuerzo Aquí todos son una familia Acá el que viene Allí no haya puesto un sol Igual se le damos Acá no se le niega a nadie A Han, a Han ellos lo bañan A Han lo bañan Él es su barbero El es su barbero El santo se quita la ropa Para darse a Han Sí, sí, hemos grabado esa parte Sí Y ellos son los que le mueran En el río Que la niega tomando Ellos lo rescatan Acá no vas, toma el gatito El gatito, dale a Michi Cuidado, cuidado con la Acá no vas, están Cuánto tienes, 3 soles Acá es el comodoro popular Claro, acá es lo más rico, compadre Lo más rico es gratis No vas a cobrar el cupo de peaje No, ya pasó ese tiempo Jubilado ya, jubilado Ya, 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 ya Usted ya jubilado ya Ya Somos acá del barrio Todos somos del barrio Todos somos del barrio Yo vivo acá al frente Todos son unidos siempre Toda la vida, compadre Ya usted ya tiró su cepillo ¿Puede ese bichito ya? Claro ¿Puede ese bichito? No, justo, pe ¿Cómo te llamas a causa? ¿Cómo te llamas a causa? Michael Michael, para todo el mundo ¿Para todas las líneas? ¿Quién es tu viejo? No más nada ¿Para nada? ¿Quién te hizo daño? A la vieja A la vieja es para acá ¡Un beso, un beso! ¡Aló! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! Este va a traer dos cuaques De bolsita de bolsita Ahí está, ven Ahí tengo dos bolsas de cuaques Ahí está Y un tarro de leche Yo vengo más tarde Ahí está El cuaques y la leche Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ojo! Aguanta que nos va a durar a hacer la madaja ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, ya, métele para que... ¡Puera! 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 ¿Te cuesta aquí de gato o pecado? Che, che, gole ¡Ahí está! Un plato especial para amigo Julio del barrio ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un saludo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya va a ser tu clave para ti! ¡Puera! ¡Bastón! 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 Así estés en la China, en Estados Unidos, donde seas, siempre piensas en el barrio La gente del barrio, primero es la humildad Salir de abajo, subes arriba y no caerte, sino mantenerte Y siempre ser humilde ¿Siempre hacen deporte? Sí, acá siempre, todos los sábados, domingos hacen deporte Los niños, tanto los niños como los adultos también ¿A la droga le dices sí o no? No ¿Y al deporte? Al deporte sí Muy bien, ponganle su estrellita Ya se está posicionando ya Alonso, ese es el equipo retador Sí, ahí viene el equipo retador, ahí viene el equipo retador Es donde mi barrio ¿De gambeta? De gambeta, ve mi hijo Julio, ¿te llamas? Sí, sí, Julio A ver mi tocayo A ver, meteme un floro de gambeta Oh, tú no bajes a gambeta, cabrón Hola, yo me metemos floro Hola, yo me metemos floro Pero pruébate, si no te pueden chaleco, Julio No, chaleco mejor no Chaleco, si no Julio Toma Julio, chaleco, chaleco Toma Julio, chaleco, porque estás muy gordito Para la otra dieta, Julito ¿Cómo estás? Hola Julito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo se lo llevan? ¿Para qué lo voy a querer yo? ¿Para ustedes? Toma, pruébate ahí para que te salgan con la gente Toma, pruébate media Toma Está ganado chato Toma razón Toma Toma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí está, arriba! ¡Suscríbete, fíjole, fíjole! ¡Fel, fíjole! ¡Aquí está! ¡Fíjole! ¡Soofi 103, shine! ¡Assad! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¿Tiene el balón? ¡Manda, manda! ¡¡¡Otven, ya! Para médicos, para médicos. Y bueno amigos, así terminamos un capítulo más de su canal de YouTube favorito. No olviden suscribirse, dejar un like, activar la campanita también que de nada les cuesta. Y sin mucho más palabreo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!